Este cabrón se va a carrocería para que me vayan ayudando a elegir un buen color que haga justicia a su nombre, amigos, el malo, eh Casi, amigos, casi le da con la broca a la batería ¿Cómo ven, iren? Chau, amigos, ¿cómo están? Yo soy Halil, esto es Stan's Truck y bienvenidos a mi canal Amigos, el día de hoy se viene un video de los que a ustedes les gustan de los que a mí me fascinan Hoy vamos a darle y hacerle más modificaciones a nuestro Toyota Hilux Banda, el día de hoy vamos a cambiar los faros principales pero quiero decirles que si no vieron el video anterior vayan a verlo porque está bastante, bastante bueno de hecho, por aquí arriba les va a estar apreciando reemplazamos los asientos cosa que también le dio un cambio bastante chingón a la imagen de nuestro Toyota Hilux y aparte, amigos, le dio más comodidad a la hora de manejarlo hizo el auto más espacioso en la parte de adentro pero ya no les voy a decir nada vayan y quémense ese video si es que aún no lo han hecho vamos a cambiar y reemplazar nuestros faros principales cosa que no es porque no sirvan o estén dañados o nada así sino que yo la verdad quiero darle un toque más drástico más diferente que se vea un auto único y diferente a los que ves habitualmente en la calle hoy, amigos, vamos a reemplazarlos por los que traigo aquí en esta cajita que por cierto, les hice una encuesta en Instagram que por ahí les va a estar apareciendo donde les pregunté ¿qué pensaban ustedes que era, amigos, un swap de B12 o modificaciones para el mamalón? yo sé que casi todos votaron que era un swap de B12 yo también lo dudé por un momento, amigos, pero no fue así son los nuevos faros principales de nuestra Toyota Hilux que ahorita que se los enseñe van a decir que es una locura como pueden notar, nosotros traemos unos faros cuadrados o un poquito rectangulares que son de medida 6 por 7 pulgadas hoy, amigos, vamos a reemplazarlos por estos que son unos faros redondos, amigos chequense, o sea ¿por qué estoy haciendo esto, amigos? una vez me encontraba navegando acá viendo billitos del Stats Truck, ya saben y del buen Hookah también, ¿por qué no? estaba viendo en internet, amigos y me apareció esta foto que va a estar apareciendo por aquí, por un lado miré este pick-up Hilux que es como del mismo año del mío que la verdad, si el dueño de este auto llega a ver este video mis felicitaciones y la neta, pues me inspiré en el tuyo, amigo para hacerle esta modificación al mío pueden ver esta foto se mira bastante, bastante chingón el pick-up y yo me dije no mames, tengo que tener eso en el mío me puse y busqué faros principales como los míos cuadrados pero que tuvieran el arito pues que tiene este, ¿no? para que tuviera como esa imagen de una carita la verdad, duré semanas y semanas y semanas buscándolos no los encontré y dije, ¿sabes qué? ese auto no tiene focos cuadrados son redondos entonces dije ¿se podrá hacer lo mío? me puse, investigué de hecho, ahí por ahí tengo unos faritos que están tirados son también de un Mazda Miata del mismo auto donde sacamos los asientos chéquense, amigos yo sé que a la mayoría de ustedes les gusta el aspecto de cómo se ve ahorita nuestro Toyota Hilux creo yo que está bastante, bastante acertado se mira muy, muy cabrón chéquense la vista que tiene esos faritos si le hacen, pues, justicia al nombre porque se ve muy, muy malo yo sé, amigos que muchos de ustedes me preguntaban al principio cuando comencé los videos que si esta franja era parte de la parrilla que si era polarizado que si era un material especial pero no, amigos chéquense para toda esta gente que es nueva aquí en el canal pues, para que vean, amigos que algo tan barato tan sencillo puede cambiarles drásticamente el look a sus autos esto, amigos es cinta de sedar o sea, tape negro un build tape negro que te cuesta, no sé unos 10 pesitos comprarlo puedes ponérselo y te va a durar muchos, muchos meses este ya tiene no sé yo pienso que más de 6, 7 meses y no se ha caído igual si se cae pues no te cuesta más de 10 pesos reemplazarlo así que les dejo ese dato porque chéquense nomás ¿a poco no se mira hermoso este cabrón? pero este es el antes ahora sí, amigos comencemos bueno, banda pues, chéquense aquí ya salió el último foco de hecho salió con todo y su arnés y la base, banda esto, amigos es lo único que cambia chéquense este cuadrito lo vamos a reemplazar por este otro que traía acá mi sobrino chéquense esta es la nueva base que si se pueden dar cuenta de lejos trae los hoyos redondos o sea, como si llevara originalmente foco redondo cosa interesante, ¿no? así es creo que va a quedar bastante bien ahora solamente es cuestión de adaptar esto aquí que a lo que estábamos viendo, amigos lleva los mismos tornillos este por ejemplo va con este con este de aquí arriba y el otro pues igual o sea, llevan un resortito ambos que aquí lo trae colgando y esta base también lo lleva a lo que estamos pensando nosotros es que no va a ser tan complicado y que se va a ver algo pues como original así es lleva los mismos dos tornillos y un resorte los tornillos, amigos son estos dos son como para darle ajuste para que el foco esté apuntando como para arriba o abajo para que el nivel es bien pues al camino para que no vayas apuntando a los árboles o desencandiles a alguien pues aquí ya encontramos el primer problemita que la verdad no es tan grave es algo ligero chéquense si ponemos la base aquí este tornillito queda un poco lejos de aquí entonces lo que vamos a hacer para solucionar esto va a ser que vamos a hacer un hoyito aquí para que este tornillo quede un poco más para acá vamos a utilizar una broca para hacer un hoyo vamos a poner un tornillo pasado ponemos su tuerquita por atrás y San se acabó va a quedar todo original bueno bandita pues ya pude poner la primera base algo que cambió es que este resortito se agarraba de acá bajito de estos dos chequen y lo que tuve que hacer es ponerlo en un hoyito más arriba que ya viene original este hoyo pero si no se caía esto vilmente con un brinquito o algo se nos iba a caer el foco ahora quedó bien agarrado de aquí y ya estos dos tornillos que este vamos a tener que reemplazarlo después porque chequense tiene rosca solamente hasta aquí entonces todo esto viene sin rosca voy a ir mañana a ver si consigo otro que tenga rosca en todo para poderle dar más ajuste porque pues ahí quedó como que apuntando poquito para acá y la idea es que apunte la luz derecho entonces mañana voy a reemplazar este pero ahorita para la instalación lo vamos a dejar así quiero enseñarle los faros ah por cierto allá mi sobrino anda pintando el arito porque si se dan cuenta este es color negro entonces si se va como a difuminar ahí no se va a ver feo pero ese estaba cromado cosa que iba pues hacer que se viera bastante gacho así es si chequense manda estos son los faros algo que nos va a ayudar bastante es este aro porque porque aparte de que va a tener luz de día y van a iluminar blancos a la hora de dar vuelta amigos ya no solamente va a marcar de aquí también se ilumina el aro en forma de color naranja aquí trae los cablecitos chequense estos dos cablecitos son para las direccionales entonces creo que se va a ver muy chingón con eso va a ser un detalle pues extra no creesme creo que va a estar más perro porque la gente siempre nos veía y no esa madre no estás marcando vueltas no no marcar los lados hasta abajo son luces normales ajá algo que también queremos hacer amigos es que estos los queremos hacer que prendan con algún switch en la cabina porque ahorita a la hora de encendirlas las luces principales encendían estas no se miraba mal pero es algo que pues como que no acaba de gustarnos ya pues un día que si se ocupen que haya neblina las encendemos porque también le bajas la vida a las luces y las traes usando siempre más adelante vamos a hacer eso del switch pero ahorita ya lo que quería era enseñarles las luces que a ver vamos a dejarles tapado a esta estas están bien perra chequense trae lupa esta es la que enciende con baja las de arriba son con alta y el aro puedes hacer lo que encienda siempre vamos a darle porque ya las quiero ver instaladas me estás deslumbrando todo pusimos un foco para calarlo alumbra bastante bastante bien y aquí anda mi sobrino alúmbrale con el foco ese casi amigos casi le da con la broca a la batería como ven hombre ya se va a sacar sin pila ahora vamos a armar esto amigos y ahorita que este la parrilla y todo montado les vamos a dejar unas buenas buenas tomas porque pues como ven ya se nos esta oscureciendo entonces queremos terminar el video el día de hoy chequense nomas amigos ya están puestos los dos faros ahí mi sobrino está poniendo el último cuartito pero que chingón se ve a ver prendelos vamos a ver como se ve bueno en cámara no se mira la diferencia pero se miran bien perros a ver ponen las preventivas amigos cambió machín cambió drástico chequense que perro marca vuelta de la parte de enfrente ahí están las preventivas que chingoncísimo se ve amigos vamos a apagar esta luz chequen nomas anda a la madre se mira bien perro se mira bien bien diferente le dio un cambio machín y bueno amigos pues ya es el día siguiente chequen nomas que precioso se ve este cabrón de día se mira muy chingón me gustó muchísimo esta modificación quiero saber que les pareció a ustedes si también les agradó o les gustaba más la vista que tenía antes el malo déjenmelo saber en la cajita de comentarios porque ya saben que siempre siempre estoy leyendo los comentarios amigos chequense apoco no tiene como ya como unos ojitos diferentes ya parece que tiene una carita me gustó mucho el resultado y otra cosa que yo le veo mucha ventaja es que estos faros a diferencia de los anteriores pues tienen las direccionales en la parte de enfrente cosa que me va a ayudar mucho porque recuerden que antes solamente marcaba vuelta pues por ahí y la gente muchas veces no veía me pitaban y me decían eh güey no estás marcando vuelta y yo si estoy marcando pero ahora es más que obvio que vamos a usar las direccionales y nos van a ver que estamos marcando vuelta ustedes déjenme saber si les gustó o no pero la verdad en lo personal me gusta mucho el cambio que dio el malo poco a poco van a ir mejorando amigos ya pronto se viene la nueva pintura vamos a llevarlo ya por fin a carrocería ya sé que ustedes siempre me dicen siempre dices eso güey siempre dices eso pero ya trataba de sacarle los detalles que traía del motor de los asientos y todo eso de quitarle pues las cosas más que traía para poder animarme a llevarlo a carrocería cosa que también amigos me estoy animando porque ya traemos el Lexus como para uso diario ya no me voy a quedar a pie así que próximamente ya bien pronto si no es que la próxima semana este cabrón se va a carrocería para que me vayan ayudando a elegir un buen color que haga justicia a su nombre amigos el malo nos vemos en un siguiente video ya saben que me ayudan mucho si déjenle un like y hasta pronto van a